Nos preocupa muchísimo lo que está pasando en nuestra querida Córdoba, otra vez, otro año, con este incendio voraz en algunos sectores que ya ha destruido muchísimas casas, una historia repetida y lo tenemos en línea al comandante Gustavo Nicola, comandante general, el director nacional de la Coordinación Única de Operaciones. Nicola, Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, buen día, si se puede decir buen día, ¿no? ¿Cómo le va Gustavo, cómo va Raúl? Sí, ahora un poco más tranquilo. Bueno, menos mal. Lo que ha pasado, pero bueno, hemos tenido cinco días bastante duros para la provincia de Córdoba. Es impresionante Gustavo, cómo el viento traicionero, ¿no? Te lleva la llama de un lado para el otro porque vos estás atacando de frente y te empieza a prender atrás tuyo y así. Realmente lo que ha hecho el viento va a la naturaleza, porque es toda naturaleza que ha hecho estos días acá, y más cuando estamos trabajando en incendios que, por dada la característica del fuego y de la temperatura, se forman otro tipo de viento interno dentro del incendio. Fue algo realmente que sobrepasa la capacidad, a veces la capacidad humana, para trabajar con ataques directos hacia el incendio, ¿no? Yo le contaba, conozco la zona, le contaba a Raúl y a los chicos y a los que nos están escuchando, que muchas veces se avanza en una planificación urbana, de montaña, sin tener en cuenta los accesos que necesitan los bomberos, ¿no? Y cuando empieza el problema, para ustedes es dificilísimo llegar a ciertos lugares. Exactamente, no solamente el acceso a los lugares, sino que no hay una protección a las viviendas, porque bueno, todo el mundo quiere estar en el verde, estar en contacto con la naturaleza, pero a veces las viviendas quedan inmersas en el medio del cerro, con poca accesibilidad, inmersas en el medio de las plantaciones de pino o los montes que hay acá autóctonos, y bueno, sí, es muy lindo cuando no pasa nada, pero cuando tenemos este tipo de intervenciones, se torna muy peligroso, ¿no? Y a veces no pueden llegar, no pueden entrar a la autobomba, inclusive a veces ni siquiera una camioneta de 4x4 para poder acortar que el fuego no llegue a las viviendas. Bueno, después hay mucha gente, no sé, decía, parada hippie, que viene más asignado, que viene bien en el medio de los cerros, y bueno, ahí sí que a veces tiene un... Se nos está complicando ahí la comunicación. Bueno, claramente está en un lugar difícil. Comandante Nicolás, ¿nos escucha usted? ¿Se cortó? Sí, sé que se nos ha cortado, sí, ahí vamos a volver a tratar de tomar contacto. Es muy claro lo que decía, ¿no? Y lo que vos nos contabas, coincidía claramente con tu experiencia allá, ¿no? El hecho de lo indispensable que debería ser tener una planificación coherente, ¿no? También le quería preguntar, otra cosa curiosa en la zona, muy típica de los argentinos. A vos te compraste el terranito y empezás a plantar lo que se te canta a la gana porque te parece bonito. Y empiezan a poner pinos. El pino no es de ahí. El pino es de Alaska. Entonces vos lo ponés en Alaska con de nieva mucho y tenés 8, 10 meses de frío y de mucha nieve. Y bueno, se adecuó al lugar. Vos lo ponés en Córdoba, que tiene periodo de seca. Si se prende fuego, es una bomba. Es muy cierto. Mirá qué interesante. Yo no había pensado en eso. Claro. Es verdad. Estás poniendo algo que es casi combustible, ¿no? El pino y la recina. Es una bomba. Claro. Y hacen pinares y pinares, bueno. Claro, porque queda lindo. Sí, es verdad. Es verdad. Bueno, tiene que ver con una mirada del Estado. No está en incómodo. No, no. Están tratando de comunicarse, pero está complicadísimo, ¿eh? Complicadísimo porque... Pero bueno, más o menos ya planteábamos esto. Sí, sí, sí. Gustavo, nada, tenía ganas de abrazarlo de nuevo porque el trabajo que hacen estos chicos, estas chicas. Sin duda. Es descomunal, ¿eh? Sin duda. Es descomunal. Yo lo he visto muchas veces, he estado con ellos trabajando y es descomunal cómo se juega en la vida. Cómo se juega en la vida ahí enfrentando, cómo la han perdido muchas veces, ¿eh? Sí, sí, claro. Y se te prende adelante y el fuego te prende atrás. Es impresionante. No, debe ser desesperante. El fuego te prende atrás tuyo. Y vos cuando te da vuelta tenés el fuego atrás tuyo. Estás rodeado. Ahí creo que está nuevamente, me parece, a ver, sí, sí, ahí lo tenemos nuevamente en línea, Gus. Gustavo, se complica, obviamente. Sí, sí, ahora sí. Ahí se quedamos, los quedamos, sí. Sí. Nada, hablaba del valor inmenso de tu gente, ¿no? Que es impresionante. No hay palabra para agradecerles esa lucha cuerpo a cuerpo. Con equipos que hoy la tecnología mundial quizás no estamos a la altura. Vos lo sabés bien, podríamos tener mejor equipamiento, ¿no? Y bueno, uno pelea con lo que tiene. Sí, para los incendios que hay en otros países, los bomberos de Córdoba, incluso del país, no vamos a hablar de Córdoba solamente, están equipados, tienen la capacitación, pero hay cosas que no se pueden manejar. ¿En qué sentido? Primero el cambio climático. Cambio climático llevó lo que antes se quemaba en 15 días, ahora se quema en días, en uno o dos días o en horas. La mano del hombre siempre está presente en todo esto, siempre está presente, no quiero decir que siempre sea intencional, pero siempre está presente en la mano del hombre, como veníamos, no sé si me escuchaste la parte que decía que hay muchas casas que están en el medio del cerro. Sí, sí. Exactamente, entonces tenemos especies arbóreas que no son de la zona, tenemos el calentamiento global que con las temperaturas elevadas, poca humedad, no hay lluvia, y el hombre que siempre está presente, acá el 98% de los incendios que hay en todo el país es por mano del hombre, no quiere decir que estén intencionales, pero bueno, sumado a una falta de urbanización, sumado a un montón de factores, cuando hay incendios grandes pasan estas cosas, y agradezcamos que no pasa como en otras partes del mundo donde muere gente quemada. En los últimos grandes incendios que hemos tenido no ha fallecido ninguna gente quemada, ni bomberos golpeados, que eso es lo que más trabajamos en los incendios de interfaz, que son los más peligrosos, porque hay involucrados personas, y sabemos que es muy difícil trabajar con las personas, más cuando entran en un estado de pánico, ¿no? Ahora, Gustavo, cuando pasan estas cosas, uno supone que dejan experiencias a los gobiernos, ¿viste? ¿Qué sé yo? El año pasado ya vivimos una situación similar, ¿se tomaron medidas para tratar de evitarlo, minimizar los daños, o bueno, una vez que se apaga el fuego, volvemos a la vida de siempre y seguimos con lo mismo? No, no, aquí en Coro se trabaja mucho todo eso, pero bueno, ¿qué pasa en uno de los incendios estos, por ejemplo, de San Esteban? Que teníamos el pirománico trabajando junto con nosotros, gente del público. Entonces, ¿cómo lo pagamos? En el incendio de San Esteban, teníamos un pirománico que salió a todos lados, que estamos colaborando, llevando agua, llevando de agua, llevando de agua, prendía fuego también. Entonces, ¿cómo haces con eso? ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué increíble! Ahora, ¿qué le pasa a ese tipo en la cabeza? ¿Por qué carajo hace eso? ¿Por qué hace eso? ¿Cómo? ¿Qué tiene en la cabeza ese tipo? Y bueno, la gente, así la mente humana, como yo decía en otros programas, la mente humana es muy difícil de entender. Este fin de semana, en el sector de los incendios, había turismo para ir a ver, y viendo gente, cómo se habían quemado las casas, haciéndose selfies al frente de una casa quemada. Entonces, vos te das cuenta que ve de ir a sacarse una foto con un lago, con algún, algo lindo. ¿A dónde hacía la foto? A donde había gente, a donde había dolor. Al frente de una casa quemada, al frente de algún auto quemado. Ahí se sacaban la foto como si fuera un trofeo. Una locura, Gustavo. Realmente una locura. Te mandamos un abrazo enorme para vos y para toda tu gente, nuevamente. Nunca hay palabras para agradecerles tanto coraje y sacrificio. Bueno, no, gracias a ustedes por hacer sesgo de todo esto y la preocupación que ha generado estos incendios, ¿no? Gracias a Dios, como decía recién, no hay bomberos lesionados, no hay civiles lesionados, y bueno, gracias a Dios, estamos todos bien. Gustavo Nicola, el director nacional de operaciones de los bomberos voluntarios. Gracias, Gus. Estamos en la trinchera.